Bueno, pues ya nos hemos levantado, hoy es el segundo día de la Madrid Games Week ¡Eh! ¡Eh! mirad las camisetas nuevas de Gullis Sí, 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 por cierto Venga, mira, mira Aquí estáis viendo Presentación de la nueva equipación de Gullis Network El día, el primer día de la Juega Así que eso, hoy es viernes, el primer día para el público Y nada, ya hemos bajado a desayunar ahí en nuestro buffet libre y todo Y que vaya bien, nos hemos puesto ahí todo llenos Pero bueno, vamos a irnos ya para el evento Estamos recogiendo ya las cositas Porque después del evento nos ha ido ya para el gigante Así que nada, vamos a recoger todo Y vamos al taxi y nos vamos para el evento y a ver qué tal está hoy ¡Hasta ahora! Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo en la Games Week Segundo día, de acuerdo, abierto al público Vais a ver que está todo llenísimo de gente, de acuerdo Ayer era prácticamente diez veces en menos de lo que hay ahora Está súper lleno, de acuerdo, hemos venido súper pronto Y estamos por aquí a nuestros amigos ¡No, y es fuerte! ¡No, que estoy atrás! ¡No, que estoy atrás! Y en fin, vamos a darnos una vueltecita Porque en verdad los juegos y todo eso ya los probamos Ayer, que tuvimos bastante tiempo para probarlo Así que nos pondremos a grabar cositas con la cámara y todo Para que tengáis todo resumen perfecto Y nada, ahora nos vemos Bueno, pues estamos aquí en la sala de prensa Como estáis viendo, es todo esto que tenemos por aquí Y que la patrocina el All Star Liga Endesa, de acuerdo Es la sala de youtubers, blogs, todo esto Por aquí estamos viendo a nuestro amigo Flow Street Que está en modo edición Y bueno, por allí al fondo, no sé si lo veréis Está el redactor de la hobby consola Que yo soy un bien seguidor Así que bueno, estáis viendo la sala de prensa Está bastante bien, tenemos por ahí nuestra máquina de café Con botellas de agua y todo Así que bueno, vamos a mirar un poquito como es Pio Fli Y seguimos grabando Bueno, mirad a quien tenemos por aquí Está Lesby haciéndose unas fotitos por ahí con la gente No sé si apareciera mucho Porque bueno, está de espaldas y tal Y ya hemos visto prácticamente todo el evento La verdad que está bastante guay El Call of Duty Que mirad toda la pedazo de cola que hay de la gente Mira, lo voy a enseñar así por la espalda Porque mirad que hay muchísima gente O sea, no es nada comparado con lo de Jair Que era puerta cerrada, ahora está muchísima cola Pero la verdad que el juego ha estado bastante guay Me ha sorprendido bastante, la verdad Y ahora también tenemos por aquí Todo lo de Xbox, Evolve, lo tenéis por ahí Ahí veis que está todo lo de Volve Tenemos por aquí también Esto de Assassin's Creed Unity, el nuevo Que la verdad es que todavía no lo he probado Tengo que probarlo Pero no sé por qué no nos ha dado por pararnos a probar Pero bueno, la verdad que me ha sido un juego nuevo No han puesto uno tan muy grande, ¿de acuerdo? Han solo puesto unas pantallas Falta Far Cry 4 Que es una ausencia que dijeron que iban a traerlo y tal Y falta ese juego Pero igualmente, aunque falte ese juego Ha traído muchísimos Han traído el The Order Que lo vais a ver por aquí Esto es el The Order Más allá tenemos el Bloodborne Un poquito más Tenemos el Dead Island 2 Que se puede probar Incluso ya está el gameplay para jugarlo Por primera vez en el mundo Tenemos también el Resident Evil Revelations 2 Lo tenemos al lado Tenemos aquí el nuevo Oculus Rift HDL De Venomper Creo que se llama 2 o algo de eso Todo el stand de PS4 Que es bastante grande Tenemos por aquí Os lo voy a enseñar un poquito Es bastante grande Y dentro tenemos Destiny De todo Y bueno, mirad aquí El colibrí de Destiny Que está bastante guay Para que la gente se suba Y se haga fotito Mirad que chulo que está por aquí Os lo voy a enseñar Como veis está bastante guay Está bastante bien hecho Tiene botones Y de todo Así que mola bastante Y bueno, voy a seguir Dando una vueltecita por aquí Y a ver que más veo También hay El año pasado por ejemplo Solo hubo una tienda de merchandise Y este año hay varias Así que también está bien Porque hay diferentes tipos de cosas Pero bueno, voy a seguir dando una vuelta Y a ver que más veo por ahí Bueno, pues la genialidad Que se le ha ocurrido a Xbox este año Es que por allí Más adelante Tiene para probar el FIFA 15 Completo El juego Puedes elegir todo lo que quieras La verdad que el juego está bastante bien Bueno, la línea de los FIFA ¿De acuerdo? Y por aquí se les ha ocurrido La genial idea De ponernos mogollón de Xbox ¿De acuerdo? 360 Con la demo del FIFA 14 ¿De acuerdo? O sea, aquí lo vais a ver Está todo el mundo jugando Al FIFA 14 A la demo ¿De acuerdo? O sea que es algo que Bueno Que hubiesen puesto más FIFA 15 Y ya está, ¿no? Pero bueno Han tenido esa idea Así que no lo vamos a ocupar Bueno, pues estamos aquí Con Claudio Serrano El noblador de actores como Batman Y Ben Affle Se ha equivocado Que no soy yo La de la ficción Así Bueno, pues tenemos aquí A los ciembros de Boomeral Life Haciendo unas pequeñas entrevistas A la gente Ahí estáis viendo Que está Paula Josete Edu Están aquí Yo por aquí a Josete Y bueno Te voy por ahí a Edu Grabando y a Paula Así que bueno Vamos a ir a ver aquí Vamos Vamos a ir a ver aquí Vamos a ir a ver aquí Vamos a ir a ver aquí Bueno, pues estamos aquí fuera del pabellón ahora mismo Faltan poquitos minutos para que venga el Rubius Y bueno, nos hemos salido aquí fuera para que veáis realmente lo que hay detrás de todos nuestros reportajes Todas nuestras entrevistas que realmente no son fáciles de conseguir, ¿de acuerdo? Esto ya es un duro trabajo Estamos aquí ya media hora esperando y lo que nos queda hasta que venga todavía queda un ratito Así que para que veáis que realmente no es nada sencillo este trabajo Y bueno, vamos a ver si viene ya y nos puede conceder alguna entrevista o algunas preguntas o algo Aunque está difícil ¡Estoy hecho polvo! Está un poco difícil pero bueno, la verdad que se intentará A ver si merece la pena el cansancio de estar aquí todo el rato Bueno, pues nada, ya se ha terminado el evento Ya son las 8, es la hora de cerrar ¿Qué sientes al sentirte sentido? Sentimiento snub ¿Te sientes sentido? No Siéntete Vale En fin, después de esta breve entrevista concedíamos su vez, ¿eh? En fin, el evento cierra ya, ya son las 8, ya como veis están las luces apagándose y de todo Así que nada, vamos a esperar a ver si podemos hacerle unas preguntitas al Black Y vamos a sacar entrevistas de bastantes youtubers, todo Así que bastante bien He explorado por ahí a Rubius también Queremos hacerle una entrevista pero al final no ha podido ser porque ha entrado rápidamente Al sitio donde estaba firmando Lo hemos visto de cerca tarde o no ha podido pararse Así que bueno, yo ahora vamos a hacer la entrevista a Black Y ya pues nos iremos básicamente para el tren Porque ya tenemos las maletas y todo cogida Así que nos iremos ya para el tren, para la tocha Y ya pues para la ligante y otro año será Así que bueno, yo creo que voy a despedir aquí Y nada, espero que os haya gustado muchísimo este vlog El evento a mí me ha encantado, la verdad He tenido unas, se sentían muy buenas, de acuerdo Así que espero que le deis like al vídeo, de acuerdo Porque para mí es muy importante De hecho, cuesta mucho trabajo hacer estos vlogs, de acuerdo No son como partidas de juego y tal Así que por favor, dadle like Dejad vuestros comentarios por lo que os ha parecido el vlog y todo eso Y nada, no sé qué más decir Yo creo que eso ha sido todo, el evento es muy bien, todo Así que nos vemos en el próximo vídeo Adiós